Bueno, muy buen día a todos. Vengo después del congreso, un congreso sumamente exitoso de la Asociación Argentina de Psiquiatras que se realizó en Mar del Plata. Allí tuve la suerte de volver a hacer contacto con Norma Derito, una eminencia de la psiquiatría. Hola, gracias a eso y además que tuvo la gentileza de escucharnos en la mesa, le ofrecí la posibilidad de que pudiera estar en el grupo nuestro como asesora científica y hoy poder exponer en este Ateneo. Por suerte me dijo que sí. Así que vamos a comenzar la actividad de hoy del capítulo de Psiquiatría Infanto-Juvenil de la Asociación Argentina de Psiquiatras, donde el doctor Roberto Llunes, médico psiquiatra, psiquiatra infanto-juvenil, exdirector del Hospital Tobar García y con múltiples premios y presidente de Flapia, expresidente de Flapia, expresidente de API, va a coordinar a la doctora Norma Derito. Así que bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo al Ateneo de hoy. Y los escuchamos. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar, pero yo no me veo en la pantalla. No, no se preocupe. Está en la parte lateral. Se lo ve bien. Así que puede. Yo lo veo. Así que puede comenzar, doctor. Perfecto. Yo te agradezco, Marcia, la presentación. Yo quiero presentar a alguien que estuvo en la trinchera junto conmigo. En esa época en que defendíamos los hospitales psiquiátricos y teníamos toda una formación de hospital y luchamos mucho por conservarlo. Bueno, desgraciadamente cambió todo, pero la doctora Derito ha sido una de las médicas más importantes en el trabajo académico y en la dirección del hospital, en un momento del hospital Moyano. Tiene múltiples antecedentes como máster en psiconeurofarmacología, docente adscrita de la UBA, docente de psiquiatría forente en carrera de medicina legal, docente de clínica psiquiátrica en la residencia de psiquiatría del gobierno de la ciudad, especialista en gestión hospitalaria, ha escrito muchos artículos, un libro, trabajaron mucho en la parte de esquizofrenia. Para nosotros es un honor poder escucharla, porque va a hablar sobre la esquizofrenia temprana. Doctora Derito, un gusto que esté con nosotros. Bienvenida y le doy la palabra para comenzar. Bueno, muchas gracias doctor Junes, muchas gracias por la presentación. No soy merecedora de tantos halagos, soy una trabajadora del hospital, que ya me jubilé hace dos años, pero bueno, estuve 42 años trabajando para y por el hospital psiquiátrico, al que siempre, como dijo el doctor Junes, hemos defendido. Porque la psiquiatría se aprende en los hospitales psiquiátricos, es la verdad. Uno solo aprende psiquiatría cuando convive con el enfermo mental. Cuando lo ve en el consultorio, bueno, es una cuestión, por supuesto, que lo comprende, lo ayuda, pero la convivencia cotidiana con el paciente es la que nos enseña realmente lo que es el alma de estas enfermedades, lo que es la esencia de estas enfermedades. En los hospitales psiquiátricos, por lo menos cuando nosotros éramos jóvenes, quizá lo que más veíamos eran esquizofrenias, y veíamos cuadros puros de esquizofrenias. En los últimos 15 años, prácticamente, o 20, se fue introduciendo un problema agregado a esto, que es la drogadicción. Entonces, lamentablemente, en estos últimos años, ya no vemos aquella esquizofrenia incipiente descripta por los clásicos y que uno realmente la veía en los complejos sintomáticos que eran, como estaban descriptas, sino que vemos cuadros muy sucios por la intervención de la droga. Entonces, ya es como que no es lo mismo, y siempre tenemos que tener en cuenta que puede haber, aunque el paciente lo niegue y la familia lo niegue, porque me ha pasado, de que me lo niegan abiertamente, que no hay adicción, y resulta que sí hay adicción, y a veces, hoy, tenemos elementos, como son las neuroimágenes funcionales, que nos pueden detectar el consumo de cocaína, por ejemplo. Más allá de que no se le pueda hacer al paciente una prueba de orina en el momento que está drogado, pero un espejo, un PET, pueden captar a un individuo que está en pleno consumo. Es decir, tenemos más herramientas, pero también es cierto que los cuadros son más suciosos. Entonces, esos complejos sintomáticos puros hoy están más complejos, más difíciles de discriminar. Por suerte, tenemos herramientas exas. Bueno, hablar de la esquizofrenia precoz o incipiente, yo siempre recuerdo una frase de Cléran Baux, porque yo creo que eso es la verdad de los inicios de la detección precoz de la esquizofrenia. Él decía que cuando el brote aparece, la psicosis ya es vieja. Y esta es una gran verdad, porque rara vez una esquizofrenia se manifiesta por primera vez en forma aguda. Puede suceder, las he visto, son escasas. En general, el comienzo de las esquizofrenias es insidioso. Es insidioso, la evolución es lenta. Y claro, muchísimas veces hay chiquitos que no tienen sintomatología psicótica clara, pero tienen conductas motoras que llaman la atención, o tienen alguna cuestión obsesivoide o ritualística que llama la atención, y que uno en ese momento no piensa que puede evolucionar hacia una esquizofrenia. Sin embargo, es algo que tendríamos que tenerlo en cuenta. Porque yo he visto casos así en chicos de decir, yo no soy psiquiatra infantil, aclaro que estoy hablando y metiéndome en un terreno que no es el mío. No soy psiquiatra infantil. Pero me ha tocado ver estos casos, que los he derivado obviamente, a psiquiatras infantiles, y que en su evolución posterior terminaron siendo esquizofrenias. Que se manifestaron más abiertamente de la adolescencia para arriba, pero quizá hoy hicieron un primer brote entre los 18 y 20 años. Cuando esto ya se venía arrastrando desde una niñez temprana. Yo me preguntaba, claro, bueno, a ver, ¿cómo puede expresar un chico la psicosis? Un chico no tiene un pensamiento abstracto desarrollado. En realidad hasta los 10, 12, 13 años, un pensamiento abstracto desarrollado, más ahora, donde los conocimientos que se brindan no ayudan a que el chico aprenda a pensar. Entonces, ¿dónde se manifiesta? Se manifiesta en el mundo motor y en el mundo emocional. No esperemos que un chico haga un delirio, porque no tiene herramientas para hacerlo. No tiene herramientas intelectuales para hacerlo. Entonces lo va a manifestar a través de emociones, miedos, la habilidad afectiva, una sensación de desagrado, un estar displacentero con mucha dificultad para interconectarse con el entorno. Y nosotros podemos catalogar por ahí de chicos tímidos, o bueno, chicos, hasta cuando hay cuestiones de excitación motriz, hasta se puede confundir con un trastorno de hiperactividad. Es decir, es una cantidad de elementos que realmente tienen que hacernos pensar que quizá esto evolucione como una esquizofrenia, y quizá no, pero hay que tenerlo en cuenta. El tema es cómo lo medicamos, ¿cierto? Pero bueno, el medicarlo siempre depende del síntoma esencial que esté mostrado en chicos, como en el adulto también. Entonces, yo creo que la detección precoz de esquizofrenia es esencial, no porque podamos detener la evolución de enfermedades a esta altura del partido. Yo creo que lamentablemente, con los fármacos, lo que hacemos es disminuir cuantitativamente la gravedad del síntoma. O sea, tratamos de controlar el síntoma, pero no sé si podemos frenar la evolución, aún medicando precozmente. Eso no está comprobado. Yo creo que la enfermedad evoluciona lo mismo, más largadamente, con la medicación, pero evoluciona igual. Entonces, bueno, son cosas que creo que hay que tener en cuenta. Quiero empezar a pasar las diapositivas, porque si no termino hablando sola y no pasó nada. Acá hay una especie de cuadrito que tenía el doctor Monchablón y que yo lo tomé porque estaba bien hechito. Entonces, habla de una etapa prodrómica que se puede extender de dos a seis años. Dos a seis años. O sea, son muchos años. Muchos años de un chico con conductas, a veces inadecuadas, pero, bueno, que son tomadas como antojos de un chico, caprichos, timidez, en fin. Y nunca se piensa en que esto puede evolucionar hacia una situación más compleja. ¿Cuál es el problema de la etapa prodrómica también? Que los padres no consulten y que como en la escuela no hay psicoeducación, porque las maestras no tienen psicoeducación. Hay gabinetes con psicólogas y todo, pero no se les hace psicoeducación respecto a las enfermedades más graves que tiene la psiquiatría, como puede ser la esquizofrenia y el trastorno bipolar, donde tendrían que estar preparadas para darse cuenta de que algo raro está pasando y que sea algo raro, necesita consultarse en el área de la salud mental. Entonces hablábamos esto de, esto tiene que ver con lo que decía Cléran Baux. Cuando la psicosis aparece, que puede aparecer 8, 10, 12 años, se manifiesta el brote a los 18, 20. Entonces ya esta evolución fue de años y esos años, ¿qué fueron produciendo? Fueron produciendo lo que es la esencia de la enfermedad, el defecto. Ya ahí se va manifestando el defecto. Ese es el problema más grave. Después viene una etapa pre-psicótica que ya es más cercana al brote, que es donde aparecen los primeros síntomas positivos. Los primeros síntomas positivos, ahora yo los voy a enumerar en las diapositivas con más exactitud, ¿no? Tanto los de la etapa pre-psicótica, en general son monomorfos, pero tienen que ver o están muy relacionados con lo que autores antiguos, como ya lo vamos a ver, Jaspers, hablaba de vivencia delirante primaria, percepción delirante. Grull hablaba del humor delirante, de la percepción delirante. En realidad cuando aparece la percepción delirante o la ocurrencia delirante, podríamos decir que estamos en la etapa pre-psicótica. Es monomorfo, puede haber percepciones delirantes de están escuchando lo que digo, saben lo que estoy pensando, pero es monomorfo, todavía no, el complejo sintomático del brote no se ha abierto, pero esta etapa pre-psicótica dura mucho menos, puede durar entre 3 a 12 meses, en general 6 meses, donde aparece esto que López Hibor llamaba el monstruo cítrico, que es la percepción delirante. La percepción delirante es lo que marca la entrada en la psicosis. La cruzada del río, que decía Conrad, una vez que se cruzó el río después del trema, la psicosis apareció y ya no se vuelve. Todos autores que hablaron de las formas incipientes de esquizofrenia. Después de esa etapa pre-psicótica, obviamente va a aparecer el brote. Y el brote, obviamente va a ser polimorfo. Ahí sí vamos a ver en toda su plenitud lo que todos creen que es la esquizofrenia. Entonces yo quiero que ustedes tomen muy en cuenta lo que estoy diciendo. Lo que todos creen que es la esquizofrenia. Porque cuando allá lejos y hace tiempo empecé a estudiar psiquiatría y aún hoy está popularizada la idea de que la esquizofrenia es el brote. Y no. La esquizofrenia no es el brote. El brote es una anécdota, como decía Conrad, en la evolución de la enfermedad. Tan anécdótico es el brote que tiene dos características esenciales en su polimorfismo. Una. Que puede haber esquizofrenia sin brotes. La esquizofrenia simple. La esquizofrenia simple transita hacia el defecto probablemente sin haber padecido nunca un brote. A veces pequeñas descompensaciones, alguna idea obsesivoide, alguna idea de tiroide. y vemos a alguien que se está apagando, que tiene conciencia que se está apagando en esa etapa presipótica. ¡Ay, Dios! No sé cómo. Voy a apagar el teléfono porque si no nos va a molestar mucho. Porque es habitual que me entren miles de WhatsApp. Bien. Ahí está. Porque puede haber entonces enfermedad sin brote o puede haber esquizofrenias que cursen con brotes que no son así tan polimorfos, que son puramente motores, por ejemplo. Hay mucho. Y esto que nos dice. Hay esquizofrenias que sí se brotan con delirios, alucinaciones, excitaciones psicomotrices. Hay formas esquizofrénicas que se brotan con euforias irritables o con lo que llamamos distimia, las distimias sebefrénicas, que a veces no tienen tanta ideación delirante, tanta productividad alucinatoria, pero sí lo que vemos es una distimia que va de la euforia irritable a un estado placentero que puede durar minutos y que muchas veces es diagnosticado como trastorno bipolar. Yo me acuerdo que en la Guardia del Monllano venían una cantidad importante de trastornos bipolares que después terminaban siendo formas sebefrénicas. Pero bueno, en el brote agudo de golpe uno puede ver algo de bipolaridad y no tomar en cuenta tanto el contenido de algunas cosas o no ver el síntoma con mayor exquisitez, diría yo, o en mayor profundidad. Ver simplemente una euforia y no darse cuenta que esa euforia no es contagiosa, por ejemplo, como lo sería la demonía. Pequeños detalles que nos ponen en guardia de que esto no es. Bueno, entonces la cuestión es que yo puedo tener brotes con tantos complejos sintomáticos diferentes que van desde lo motor hasta lo afectivo, hasta realmente una producción delirante importante, un mundo alucinatorio importante. O sea, tan dispares son los complejos sintomáticos que habría muchísimas formas de esquizofrenia. ¿No? Y por lo menos de las sistemáticas tenemos dieciocho para León, formas diferentes. Y tenemos seis de las asistemáticas diferentes. Y hay otras formas de esquizofrenia que no las menciona León, a la que existe como la senestopática de Huber, que tiene una sintomatología diferente, y sin embargo todas son esquizofrenias. Entonces, ¿por qué todas son esquizofrenias si tienen una presentación tan diferente? Incluso más particularidades que después voy a mencionar. ¿Por qué si tienen una forma tan diferente? ¿Qué las une? Entonces, cuando yo pregunto esto, es muy común que la gente me diga las alucinaciones, los delirios. No, porque hay algunas que me alucinan ni deliran. Y entonces, ¿qué une a todo este grupo? Bueno, a todo este grupo lo une el defecto. Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que era la que llegaba el doctor Goldar. Señores, la enfermedad es esquizofrenia, es el defecto, esa es la enfermedad. El brote es anecdótico. Es algo que disparó en el cerebro en un momento determinado, una disfunción tal que se manifiesta de esa manera. Pero en realidad, y ahora lo vamos a ver como también en las neuroimágenes, uno puede observarlo, la realidad de la esquizofrenia es las manifestaciones de los síntomas defectuales que son la verdadera enfermedad. Es el hilo conductor que une todas las que llamamos formas esquizofrénicas o grupo de las esquizofrenias. Uno también podría decir síndrome esquizofrénico. Todas unidas por un solo hilo conductor que es el defecto del que vamos tenemos tiempo vamos a hablar también más. Bueno, entonces acá tenemos lo que estábamos diciendo recién la etapa posbrote y la etapa de defecto. La etapa de defecto la verdad que un paciente puede tener varios brotes a lo largo de su vida o tener dos o tres nada más. Y después lo que siempre va a estar presente es el defecto que se va a ir incrementando con el correr del tiempo hasta llegar al deterioro porque hoy en el seguimiento de las neuroimágenes y neuroimágenes funcionales pero de la neuroimágen más que nada de la resonancia en seguimientos de ya bastantes años que tenemos este tipo de estudios se ha visto que hay un proceso involutivo en la esquizofrenia. ¿Se acuerdan que antes decíamos que había defecto pero no deterioro? No, no. Hay defecto pero después hay deterioro. ¿Por qué involución? No sé si es la involución normal de la vejez o si es una involución que está involucrada también con la evolución de la enfermedad. No podemos afirmarlo pero está. Entonces esa etapa de defecto es lo que unifica. La etapa de posbrote con esa hay que tener mucho cuidado principalmente en las formas de esquizofrenia muy recientes. Cuando las formas de esquizofrenia o cuando nos referimos al mundo de las parafrenias en el posbrote de muchos años de evolución generalmente el defecto no permite que el individuo tenga una voluntad ni tampoco una comprensión de lo que le pasó porque ya la conciencia de enfermedad está totalmente borrada por lo cual bueno sigue su vida con su defecto a cuestas pero en la etapa posbrote del primer brote o del segundo brote tenemos cuestiones peligrosas que también yo he visto en el hospital y que me tocó sufrirlas porque son para sufrir ¿no? En la etapa del primer o segundo posbrote el esquizofrénico empieza a tener no conciencia de enfermedad pero sin noción de que algo le está pasando que hace que la familia que la gente lo marginen lo miren raro le tengan miedo le pregunten a cada rato cómo estás y de eso se da cuenta el esquizofrénico obviamente de lo que no se da cuenta es de que ha tenido un brote psicótico salvo que se lo digamos y lo aprenda de memoria pero en su sentir ya sí aparece esa noción de que algo le pasó y que él no es el mismo individuo de antes y que la duda que a mí me la han manifestado abiertamente pacientitos jóvenes después del primero o segundo posbrote doctora ¿voy a volver a ser el mismo de antes o me voy a quedar así? el me voy a quedar así es ya no puedo prestar atención quiero leer y me pierdo quiero emprender algo y no la iniciativa no la tengo o sea la queja del desgano de un cansancio raro siempre estoy cansado de cuando se le pide algo se siente presionado aunque se le pidan cosas sencillas tipo hacer la cama pero se siente presionado y ahora les voy a explicar por qué se siente presionado porque es la esencia del esquizofrenio el problema ese que es el apragmatismo él quiere pero no puede ordenar lo que hay que hacer entonces cuando le dicen hacerlo y él todavía tiene noción de que no puede ordenarse para hacerlo se angustia enormemente entonces en esa enorme angustia de noción de no ser el de antes y de no poder responder al mundo como antes y que el mundo ya lo está observando raro no porque esté en la pofanía del mundo externo todavía como decía contra sino que es verdad que lo miran raro porque alguien después que estuvo internado en un psiquiátrico por un brote esquizofrénico la verdad reconozcamos pongámonos una mano en el corazón y reconozcamos que ni las familias ni los amigos lo vuelven a mirar igual a esa persona ni la vuelven a tratar igual y esa persona se da cuenta y sufre ese es el momento más peligroso para el suicidio el suicidio esquizofrénico muchas veces está muy relacionado con la etapa por un brote de los primeros brotes después hay otras formas de suicidio esquizofrénico que es el ebefrénico que tiene una distimia ebefrénica y la voz le dice tenés que matarte porque sos un idiota entonces va y se mata o tenés que matar a tu mamá porque no te quiere eterexprecia etcétera va y mata a la madre cuando aparece la distimia aparece como la nafta que enciende el motor para que el ebefrénico actúe esa es otra forma de auto y hetero agresividad del esquizofrénico que también conlleva muchas veces al suicidio el suicidio es muy muy sangriento yo he visto esquizofrénicos ebefrénicos traérmelos al hospital con medio cuello cortado se pegan el tajo por ahí tuvieron la suerte de no dársela en la yugular y zafaron pero lo hicieron con toda la fuerza que pudieron otros que zafaron de colgarse porque se rompió la madera esto lo he visto o sea que eran suicidios en serio y otros que si lo consumaron pero suicidios terribles tuve un paciente que se prendió fuego a lo gonzo estando solo en la casa se prendió fuego lo habían dado de alta de la clínica estaba en la etapa pro brote estaba solo se prendió fuego en el Moyano tuvimos una chiquita que se puso un sachet de leche en la cabeza y se prendió fuego el sachet de leche no no les quiero decir lo que pasamos porque el problema era no solamente apagarlo sino que no le podíamos despegar obviamente fue derivar inmediatamente del estricto del temado por supuesto pero imposible que nosotros pudiéramos hacer nada una cosa espantosa bueno ojo que esas son las conductas del esquizofrénico no son suicidios planificados como podrían ser los de un melancólico o suicidios impulsivos como podrían ser los de una persona los de un border que bueno que capaz o lo de un individuo que está cursando una angustia paranoide terrible que los he visto tirarse abajo de un auto impulsivos tirarse de un balcón no estos son suicidios realmente rarísimos o sea ellos quieren quitarse la vida pero lo hacen de una manera altamente extravagante pero la extravagancia es uno de los síntomas de la orefrenia justamente bueno entonces dicho esto tenemos la etapa posbrote y el defecto hay una hipótesis que es bioquímica de la esquizofrenia no me voy a detener mucho en esto porque me gustaría más hablar del tema clínica donde estarían involucrados por lo menos tres neurotransmisores esenciales que son la glutamina la dopamina perdón el glutamato y la dopamina dije cualquier cosa el glut 2 el glutamato y la dopamina había una hipoglutamatergia frontal es decir una ausencia de glutamato a nivel frontal que permitiría una liberación de la dopamina a nivel mesolímbico hiper dopaminergia mesolímbica que sería la productora de los síntomas positivos y una hipodopaminergia mesocortical que sería la que sostiene los síntomas negativos bueno no me detengo mucho en esto porque me gusta más el tema de la clínica en cuanto a la genética hablamos de una predisposición o sea se ha visto que en la esquizofrenia hay un grupo muchos grupos de genes por eso se llama oligénica porque hay varios cromosomas que tienen grupos de genes que están alterados en la esquizofrenia eso es por un lado ¿no? y que son justamente los grupos de genes que tienen que ver con el metabolismo de la dopamina y el glutamato ahora el medio ambiente y el estilo de vida también intervienen intervienen en lo que se llama alteraciones epigenéticas la epigenética a ver si yo lo puedo explicar sencillamente no sé si ustedes conocen el tema de la epigenética pero bueno la genética es el ADN la cadena de ADN esa viene bien escrita en el cromosoma que tira la madre y en el que tira el padre perdón en el espermatozoide y el lóvulo aporta 23 la madre 23 el padre en esos 46 es como que bailan su danza entre ellos se entremezclan y ahí aparecen las cadenas de ADN que forman los grupos de genes ahora esos grupos de genes o grupos de cadenas que son información a la célula para que la célula que es una célula de la piel va a tener los genes que determinan otra característica están reprimidos y solo se desreprimen los que llevan las características de cómo debe ser la piel ¿sí? ahora eso se llama epigenética sería la transcripción y es cómo se va a manifestar el fenotipo ahora ¿qué pasa si en ese recorrido por cuestiones medioambientales dentro de los que puede estar la desnutrición los tóxicos los tóxicos enfermedades de la madre enfermedades del padre enfermedades del padre que aporta un espermatozoide ya con problemas que puede manifestarse no en la genética pero sí en la epigenética de eso se está hablando también ahora ¿no? o sea decimos que toda la culpa la tiene la madre me parece que el padre con ese espermatozoide que aporta también puede tener la culpa de algunas cositas por la epigenética entonces ¿qué es lo que se altera por esas interferencias del medioambiente en ese camino del genotipo al genotipo? bueno se producen alteraciones epigenéticas y esas alteraciones pueden hacer que la enfermedad se exprese de una manera o de otra o sea no siempre se va a expresar tal cual el genotipo se va a expresar de la manera en que en que la epigenética pudo llevar el mensaje y si el mensaje lo llevó alterado bueno va a tener una expresión diferente que puede ser mejor o peor entonces ¿qué es lo que estamos viendo acá? la cantidad de factores que influyen no solo en la manifestación de la enfermedad la enfermedad de la predisposición para la enfermedad está en la genética el problema es que la epigenética va a ser que se exprese de una manera o de otra puede ser que la epigenética sea la que determine que una esquizofrenia sea a tipo de forma motora que sea de forma delirante o que sea de forma de freno puede ser que eso lo determine la epigenética pero que el defecto lo determine la genética y de eso no se salva nadie bueno estas son cosas que se están viendo ahora aquí están los cromosomas que tienen grupos de genes que son se creen los que participan en la producción de la predisposición hacia la enfermedad esquizofrénica ¿alguien me quiere preguntar algo? no, no parece una radio ahora la muteo debe ser un micrófono abierto entonces ¿cómo las ha manifestado bueno los estudios de Beckman ¿cierto? allá por su época me acuerdo cuando vino Beckman por primera vez a la Argentina ustedes se deben acordar cuando trajo la teoría del neurodesarrollo ¿no? que bueno sí es una realidad lo que pasa que las alteraciones del neurodesarrollo pueden producirse porque la epigenética ya viene dañada la genética y la epigenética ya vienen dañadas o porque cuestiones ambientales han producido alteraciones en el neurodesarrollo que como resultado dan retrasos madurativos fallas neurológicas mínimas problemas del lenguaje excesiva torpeza psicomotora entre los 7 y los 11 años se hacen visibles ¿por qué? porque es la edad en que en el colegio se empieza a medir el rendimiento del niño en estas habilidades ¿no? esto no quiere decir que esto vaya a ser una esquizofrenia pero el problema hay que investigarlo y seguirlo hoy desgraciadamente esto lo tenemos cada vez más en aumento no digo solo en nuestro país en toda Latinoamérica en nuestro país lo digo dolorosamente ¿por qué? porque tenemos madres adictas tenemos desnutrición maternal tenemos alteraciones de higiene con infecciones esto durante el embarazo que va a traer trastornos del neurodesarrollo es decir cuando se cierra el tubo neural y los neuroblastos entre el tercer y quinto mes empiezan a migrar hacia las cortezas primitivas que les corresponden esa migración se puede alterar por factores medioambientales y esas esos neuroblastos que se van a transformar en neuronas maduras pueden acomodarse en lugares donde no deberían o pueden dejar una corteza sin la cantidad de neuronas suficientes para cumplir su función a posteriori esto lo vemos por ejemplo en el alcoholismo materno en el síndrome alcohólico fetal donde los chicos nacen con retrasos madurativos y hasta nacen con alteraciones en el aspecto físico y todo este tipo de problemas que estamos hallando hay hallazgos conductuales en la infancia que también deben llamar la atención por ejemplo los chicos que se aíslan para jugar entre los 4 y 6 años los chicos que tienen fobia social en la cubertad o sea esos chiquitos de 11 12 años que empiezan a mostrar una gran dificultad para la interacción social limitaciones cognitivas premórbidas puede determinar las cuestiones medioambientales pueden determinar que un individuo que genéticamente venía determinado para un coeficiente intelectual de 110 supongamos con estas alteraciones finalmente expresa el fenotipo con un coeficiente menor al que podía haber desarrollado porque era su marca heredada y va a tener un menor coeficiente intelectual también va a suceder si el chico entre los 0 y 5 años en su crecimiento adolece todos estos déficits que hemos mencionado y muchos más la falta de apego materno la estructura ambiental en la que vive no es lo mismo acostarse en un camastro lleno de piojos con 5 hermanitos que estar en una habitación con aire acondicionado las infecciones en la niñez la malnutrición y el acceso temprano a drogas estamos viendo chicos de 6, 7 y 8 años que tienen acceso temprano a drogas porque bueno porque viven en un ambiente donde la droga queda arriba de la mesa así entonces tienen obviamente un regular o mal desempeño escolar y a veces son anomalías congénitas eso ya no lo podemos entonces un neurodesarrollo alterado puede estar determinado porque ya los genes venían mal de entrada o porque hubo una exposición medioambiental prenatal y yo agregaría también posnatal en la infancia temprana a factores medioambientales negativos que alteraron el genotipo y expresan un fenotipo con un neurodesarrollo alterado eso puede dar como resultado muchas enfermedades una de ellas la esquizofrenia los genes no determinan todo y como yo tengo gemelos puedo afirmar o sea yo soy la prueba viviente de que los genes no determinan todo porque mis hijos son gemelos idénticos pero absolutamente idénticos bueno por suerte los dos son sanos el único problema que tengo es que uno tiene una característica más histérica y el otro es un obsesivo de libro o sea la estructura de su personalidad es diferente por el resto son idénticos en todo pero su estructura de personalidad es diferente entonces ¿cómo fue? si tuvieron la misma mamá el mismo papá algo debo haber hecho con uno y con otro que se fueron para lados diferentes cuando estructuraron su personalidad pero bueno la verdad es que estudios en gemelos explican el riesgo epigenético una exposición intrauterina estrés prenatal preclancia materna por ejemplo infecciones maternas como ya hablé malnutrición ácido fólico la falta de ácido fólico durante el embarazo eventos obstétricos y después están los eventos pueden ser traumatismos obstétricos por ejemplo y los eventos los eventos medioambientales como abuso de drogas estresores injuria cerebral traumática etcétera pueden hacer que uno de ellos tenga un trastorno en el neurodesarrollo y el otro no entonces el fenotipo conductual probablemente el genotipo sea igual o sea lo que quiero decir es que si uno los ve son idénticos físicamente pero es probable que su estructura de personalidad su conducta y a veces su rendimiento sea diferente y eso bueno acá hay una una resonancia de dos gemelos y podemos ver que en uno de ellos hay un agrandamiento ventrítico que el otro no tiene ¿no? y esto es una cuestión epigenética evidentemente que obedeció alguna situación entonces el ADN no agota la explicación genética hay cambios en la expresión génica pero no hay cambios en la secuencia de ADN si en la expresión a través de la epigenética esa expresión está modificada por cambios ambientales incluyendo estrés tóxicos malnutrición infecciones etcétera y después la programación fetal de enfermedades de la adultez un feto no se desarrolla de una huella genética sino de un interjuego entre genes fetales y ambiente maternal que puede cambiar a lo largo de la vida y eso determina la influencia medioambiental para que después pueda aparecer una enfermedad en la que había una predisposición pero que si no hubiera habido alteraciones de tipo epigenético no hubieran pasado por ejemplo vamos a poner un ejemplo simple que no está en la salud mental que es la diabetes tipo 2 del adulto que en personas obesas con sedentarismo por ahí se manifiesta y en una persona que mantiene un índice de masa corporal normal durante toda su vida y no es sedentaria no se va a manifestar la diabetes no se va a manifestar porque no hay influencia medioambiental hay que pasar que no se me pasa la ahí está ahí está no sé qué pasa entonces volvemos a decir más o menos lo mismo obviamente está la neurotoxicidad también o sea la pérdida por apoptosis o muerte celular no programada por hipoxia desnutrición agentes citotóxicos o sea vean la cantidad de situaciones que son medioambientales y que pueden un motor abajo limpia fondo limpia fondo un robotito debe ser bueno entonces vamos a ver un poquito ahora de la parte clínica esto fue algo de la introducción que tiene que ver con el genotipo el fenotipo la influencia de la genética y la influencia de los factores medioambientales en la expresión o manifestación de la forma esquizofrenica de la enfermedad esquizofrenica ahora vamos a la parte clínica que ya la mencionamos un poquito ¿no es cierto? Jaspers hablaba de la vivencia delirante primaria ¿qué es la vivencia delirante primaria? es la significación anormal que se escribe sin motivo hay una cosita de bordar de allá abajo en la bolsa Irene Kremer silenciar el micrófono por favor alguien está hablando vuelvo es la significación anormal que se escribe sin motivo comprensible y esto es esto es esto es muy importante esta frase sin motivo comprensible porque Jaspers dice que todo lo que es psicológicamente comprensible no es psicótico o sea si a mí alguien viene y me cuenta algo que hace y tiene un encadenamiento lógico esa conducta final que me viene a contar que tuvo por ejemplo agarró tromposos a la hermana pero si cuando me lo cuenta el relato es comprensible un encadenamiento lógico de circunstancias para que bueno esta persona de golpe perdiera la capacidad de controlar el impulso y se sacara eso puede ser comprensible psicológicamente entonces yo puedo decir a esa persona le pasaron muchas cosas pero no es que se psicotizó pasaron posiblemente muchas cosas pero no está psicótica ahora cuando la conducta del individuo que es entrar y darle un trompazo al almacenero es absolutamente incomprensible porque el almacenero no le hizo nada el almacenero ni conoce al señor y el señor en realidad lo que hizo fue percibir delirantemente o vivir tener una vivencia delirante de hostilidad por parte de esa persona que es autorreferencial solo para él es solo autorreferencial entonces esa conducta es psicológicamente incomprensible y cuando una conducta es psicológicamente incomprensible es psicótica y esto en los primeros tiempos de la esquizofrenia hay que comprenderlo porque muchas veces los adolescentes tienen conductas que no son comprensibles psicológicamente pero uno las disculpa diciendo bueno es cosa de adolescentes es cosa de pibes y no es cosa de pibes porque aunque sea cosa de pibes tiene que tener una lógica si no la tiene ya estamos en un mundo que se salió de la realidad Maybrecht hablaba de que la esencia del delirio no se capta como un trastorno originario del pensamiento o del juicio sino que puede tener su origen en un sentimiento patológico y muchas veces eso yo lo he pensado seriamente porque en los inicios de la esquizofrenia los jóvenes lo que manifiestan son sentimientos patológicos pero no están delirando pero si tienen vivencias por ejemplo de que no pertenecen a la familia que los crió o tienen esa vivencia de cambio que antes se hablaba del signo del espejo pero es cierto porque a mí muchos chicos antes del brote me han hablado de que yo me siento diferente y te ves diferente si me veo diferente pero diferente pero diferente en que no sé es como si mi cara fuera otra pero es la misma si es la misma pero es otra yo no la reconozco casi como si fuera una cuestión de despersonalización ¿no? o sea lo que veo soy yo pero no me siento yo ¿no? bueno estas cuestiones que si un chico las manifiesta hay que tener la percepción nosotros tenemos que tener la percepción de que no son comprensibles psicológicamente y que estamos entrando en un terreno resbaloso estamos en la etapa prodrómica y que lo que están más alterados son los sentimientos que para tratar de explicar recurren a la idea yo tuve una paciente que sentía esta despersonalización ella se veía diferente se veía distinta que no era la misma de antes que no la miraban como antes que la gente la trataba distinto y que algo en ella estaba cambiando y que no se podía concentrar y que la invadía una angustia de no saber quién era sabiendo quién era sus padres estaban separados y el papá vivía en Córdoba entonces esta chica después de prácticamente tres o cuatro años de esta disquisición que fue entre los 14 a los 18 o 19 a los entre los 18 y 19 se toma un micro y se va a ver al padre a Córdoba porque ella pensaba que si veía al padre se iba a dar cuenta de que en realidad lo que pasaba es que ella era parecida al padre y que por eso era diferente a la madre o a la familia que la había criado bueno fue a la casa del padre y tuvo la desgracia de que el padre estaba casado con otra señora tenía otros hijos y esta señora la echó la echó destempladamente con insultos con empujones bueno se puso a a caminar por Córdoba y en ese momento a celulote psicólico ahí sí con delirio de filiación con alucinaciones este con un pensamiento de ocurrencias delirantes o sea no había estructurado una novela delirante pero ya se había instalado certeramente el delirio de filiación certeramente este bueno la trajeron de Córdoba pero era el primer órgano pero se había venido se había venido gestando con esta con esta vivencia con esta vivencia no voy a tener que cambiar de acá Grull clasificaba las vivencias delirantes en humor delirante es ese humor sin motivo estos chicos que pasan estos años sintiendo esa sensación de que ellos ya no son ellos de que están cambiando de que las cosas a su alrededor son diferentes de que no pueden conectarse bien con los compañeros el problema cognitivo que antes se pensaba no era esencial es esencial porque que a mí muchos chicos me han dicho que lo primero que notaron era la dificultad en prestar atención que antes leían dos veces una cosa y podían dar un examen y ahora la leían cuatro veces y no les quedaba porque ellos se daban cuenta que se distraían fácilmente incluso se distraían para las para películas para cosas incluso más hedonistas o más entretenidas que el estudio empezaban a bueno a vivir a sus padres como hostiles claro esto en un adolescente puede no ser tan raro porque en la adolescencia todos vivimos a los papás los tenemos que bajar un poco del pedestal a los papás entonces empezamos a verlos este como que no son el héroe que creíamos ¿no? pero en el en la presquizofrenia es más que eso empiezan a sentir la ajenidad de los padres hacia su persona es decir como que ya no es que uno no los quiere porque no son como uno creía que eran sino que es más que son ajenos a uno que viven en otro mundo en otra frecuencia toda esa sensación de que todo está cambiando los angustia enormemente eso es lo que Conrad llamaba tremo y lo que Grull llama humor delirante y lo que Jasper llama vivencia delirante primaria es está todo en los pródromos de la esquizofrenia en realidad cuando la percepción delirante y la ocurrencia delirante se disparan estamos en la etapa pre psicótica monomorfa de los dos a seis meses a doce meses en general seis meses y ya ahí no más cualquier evento desencadena el brote la ocurrencia delirante es una ocurrencia delirante sin motivo muchas veces en el Moyano me trajeron primeros chicas con ocurrencias delirantes por ejemplo estoy embarazada es muy frecuente es muy frecuente la idea estoy embarazada sin motivo ninguno vos le preguntás pero vos estuviste con un novio no y cómo estás embarazada y yo sí que estoy embarazada he tenido otras más raras a una se le metió que era bailarina y se escapó de la casa y se convirtió en bailarina de caño obviamente los padres fueron a denunciar para rescatarla nadie entendía por qué se le había ocurrido que ella era bailarina lo peor de todo y acá viene lo bizarro y lo incomprensible es que ella salía de bailar de este tipo de boliche y se iba con la ropa que bailaba que era una ropa obviamente medio desnuda y muy llamativa bueno en una oportunidad la agarraron tres policías se la violaron y ahí hizo el primer bote ahí se disparó el primer bote pero esto era una ocurrencia delirante que estaba ahí y que los padres no entendían nada como una chica que iba bien en el colegio que era tímida de golpe dijo yo soy bailarina de caño y se escapó de la casa bueno el problema es que después fue una esquizofrenia pero después hubo un problema peor se había contagiado Sheila lamentablemente fue más grave todavía la percepción delirante en cambio es poner en relación sin motivo un suceso exterior con la personalidad del enfermo es una interpretación autorreferencial sin motivo ¿no? por ejemplo a ver ¿qué se me ocurre? que podría ser vamos a decir una cosa la ocurrencia delirante es unimembre Schneider decía lo ocurrencia delirante es unimembre es algo que sale del endógeno yo diría sale del inconsciente porque yo la verdad que creo digamos tengo la creencia de que el prefrontal deja de frenar lo que viene del límbico y en el límbico en los hipocampos se abre la cajita de Pandora que sería el inconsciente freudiano si te gusta y empiezan a emerger los deseos y los miedos entonces en la ocurrencia delirante lo que sale es un deseo o un temor que estaba en el en el hipocampo de ese chico primigeniamente y en esto por ahí Freud tenía un poquito de razón porque lo vemos en la neuroimagen como el prefrontal es una hipofrontalidad marcada el director de orquesta no dirige más la orquesta y las cortezas que están por debajo del prefrontal se liberan y empiezan a expresarse desorganizadamente obviamente desorganizadamente donde surgen entonces estas ocurrencias delirantes o directamente también este monstruo psíquico que es la percepción delirante que es tomar un suceso del exterior resignificarlo autorreferencialmente y sin motivo obviamente y sentirme de una manera diferente como perseguido vigilado hostilizado etcétera yo por ejemplo podría decir bueno ustedes dijeron que lo iban a filmar esto ¿no? bueno yo estoy segura percibo que me lo están haciendo a propósito para después pasarlo en youtube y decir que mal es la doctora delito hablando de esquizofrenia temprana eso sería una percepción delirante por ejemplo o sea todo es verdad pero lo que cambia es la interpretación que yo le doy el resto es verdad pero la interpretación que yo hago es autorreferencial y sin motivo referida negativamente hacia mi persona aunque también puede ser positivamente porque puede ser que un rayo de luz me venga hacia la cara y yo lo interprete como un mensaje divino o sea no siempre es negativamente bueno entonces acá tenemos lo que yo decía de Schneider que las dos únicas modalidades de la vivencia delirante son la ocurrencia delirante y la percepción delirante Schneider negaba el humor delirante negable yo no lo niego porque lo he visto pero bueno yo no me voy a pelear con Schneider entonces él decía la ocurrencia delirante es unimempre es decir el sujeto emerge un contenido del inconsciente hacia el mundo externo sin freno frontal sin represión en forma de ocurrencia delirante ¿no? yo tuve una paciente y decía yo soy la reina de la paz ¿no? entonces la verdad me parecía sumamente extravagante pero ella insistía que era la reina de la paz la verdad es que después me enteré que era de Valcarce y en Valcarce todos los años eligen a la reina de la papa o sea había una reina de la papa lo que pasa que la señora nunca había sido reina de la papa evidentemente en su inconsciente estaba el deseo de haberlo sido y cuando apareció la ocurrencia delirante apareció con un deseo que ella tendría desde niña probablemente esto es muy interesante a mí me resulta muy interesante porque yo creo que tiene que ver con que cada paciente o de cada paciente nosotros debemos conocer muy bien por lo menos la impronta cultural y la impronta histórica biográfica hasta la segunda generación por lo menos por la influencia que tienen los abuelos y los padres y a veces hasta los bisabuelos no solo desde lo genético sino desde lo mamado de la cultura en la infancia en ese hogar que tenía una historia y que fue introyectada por el niño y probablemente quedó en el inconsciente y muchas veces en el inconsciente por supuesto yo podría decir que mi abuela era mi héroe que mi abuela paterna para mí fue mi héroe o sea me dejó una impronta muy importante la otra es la percepción delirante donde acá sí acá hay un objeto y hay un objeto hay un sujeto y hay un objeto o sea es bimembre es decir el sujeto ve el objeto pero ¿qué hace? lo resignifica autorreferencialmente sin motivo como algo que es bueno o malo para él ¿sí? acá ya estamos en la etapa pre-psicótica este es el salto a la psicosis acá ya el pródromo dio el salto a la psicosis entonces lo del heroide para Schneider se monta en una base afectiva patológica por ejemplo angustia por ejemplo desconfianza por ejemplo orgullo angustia angustia paranoide angustia psicótica ojo estamos hablando de bases afectivas patológicas es decir estamos hablando de angustia psicótica la angustia psicótica es inmotivada después como decía Schneider es un sentimiento vital patológico que es como una música que después encuentra la letra y la letra es lo del heroide no sé si se entiende lo que digo la letra es bueno la angustia es porque yo me di cuenta que no soy hija de mis padres porque yo me di cuenta que el vecino me está vigilando porque quiere violar la desconfianza también es desconfianza patológica porque la verdad es que la desconfianza es un sentimiento normal en el ser humano si no fuéramos un poquito desconfiados la verdad que no nos podríamos defender en la vida o sea la persona totalmente ingenua pobrecita la aplastan con un buscón algo de desconfianza tenemos que sembrar en los chicos y tener nosotros porque es una manera de protegernos ahora la desconfianza patológica es ya depositar ese sentimiento con una fuerza tal que distorsiona la realidad ¿sí? en estos casos tenemos desarrollos el orgullo el orgullo es típico de los delirios pasionales ¿no? los delirios pasionales de Claire Ambeau están basados más en el amor en el orgullo el delirio el otomaníaco no es un delirio de amor es un delirio de orgullo herido como si me amaba ahora me deja a mí ¿se entiende? también obviamente los serotípicos siempre es una herida hacia el orgullo lo delirio o sea para Schneider lo delirio nace de un sentimiento patológico la idea delirio nace de un sentimiento patológico lo cual en algunas formas de psicosis tiene bastante razón por ejemplo en la forma sensitivo paranoide de Kretschmer tiene razón es primero el sentimiento o en las psicosis cicloides de angustia paranoide primero es el sentimiento patológico y después viene el delirio que trata de explicarlo en cambio lo delirante lo delirante verdadero nace de la vivencia delirante primaria o del humor delirante pero acá ya lo que tenemos es la idea delirante de certeza como trastorno del contenido del pensamiento que es otra cosa López Sibor habla de humor delirante que es la estructura básica que precede a las percepciones de las ocurrencias delirantes o sea está más de acuerdo con Grull está más de acuerdo con Grull y a la ocurrencia delirante él la llama predelirio bueno estas son posturas de la entrada a la psicosis y de lo que nosotros llamaríamos etapa prodrómica y etapa presicótica bueno acá seguimos con López Sibor que habla de un estado de ánimo peculiar especial cualitativamente diferente a todo lo conocido esto es otra cosa importante porque cuando uno le pide al chico que explique qué es lo diferente él dice que es diferente pero no encuentra palabras para explicarlo porque no existen las palabras para explicarlo es como es como la cenestopatía la cenestopatía es una sensación corporal anormal que no hay palabras en el vocabulario para poder explicarlas por eso el paciente dice es como si tuviera agua en la cabeza que se mueve porque es una metáfora porque qué palabra hay para designar eso ninguna porque es anormal bueno lo mismo pasa con estos chicos cuando están en ese humor delirante que ellos tienen esa sensación de que las cosas son diferentes pero no tienen palabras para explicar qué es lo diferente hasta que en la etapa presicótica se adquiere un significado se le da un significado pero hasta ahí todo está cambiando pero yo no sé por qué hay una vaga conciencia de significación como hay sospechas hay presentimientos ¿no? mis padres no me quieren soy adoptado mis compañeritos me hacen burla bueno ahora con el tema del del bullying tenemos un problema porque la verdad que como el bullying existe en serio no sabemos si el chico está autorreferencial con los compañeros o los compañeros de verdad le están haciendo bullying entonces siempre tenemos que adentrarnos mucho incluso incluso yo conozco psiquiatras infantiles que van a hablar al colegio con los profesores para escuchar de primera mano de los maestros qué es lo que viene del chico porque a veces los padres les pasa más desapercibido que a un educando simplemente porque molestan a los otros chicos cosa que los papás ignoran entonces hay una vaga conciencia de que alguien o algo está haciendo cosas para hacernos mal pero todavía no está la percepción delirante dice López-Sibor que entre el predelirio y el delirio es decir entre el humor delirante y la ocurrencia delirante habría una franja gradual de transición por eso hablamos de insidioso no es que pasa de un día para el otro a veces son meses hasta que esto se va evolucionando hasta manifestarse y cuando llegamos a la idea delirante verdadera que ya la tenemos en el brote ya tenemos como sabemos una imperosimilitud del contenido certeza subjetiva absoluta es impermeable a toda recitación o experiencia lógica es incorregible y como decía Grull hay un espasmo de reflexión ya la certeza es absoluta entonces el pensamiento se ha rigidizado hay un espasmo no puede reflexionar más esto es así punto y por más que queramos convencerlo de que es lo contrario nos va a tomar por enemigos simplemente porque para él es así por eso hay algo si bien como decía Henry de la realidad es cierto pero lo que no podemos hacer nunca es contrariar a un psicótico porque no escucha solo seremos su enemigo si lo contraríamos tenemos que tratar de comprenderlo desde su lógica psicótica que la tiene se me había desconectado ¿es normal que se desconecte? tengo que compartir de nuevo no 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 pero ya te vemos ya te vemos si querés seguir tranquila además se está grabando pero la diapositiva se ve porque yo no la veo no no se ve no se ve pero volvemos a compartir pantalla la coloco nuevamente no ya está la coloco nuevamente no hay problema ya está ya está bueno entonces acá ya entramos gracias gracias bueno entonces acá tenemos los estadios de la enfermedad hablamos de neurodesarrollo normal etapa prodrómica inicio desregulación neuroquímica y cronicidad residual neurodegeneración sí hoy sabemos que hay neurodegeneración ¿no? y más o menos el tiempo en el que esto se va sucediendo entre la pubertad ¿no? después pasamos entre los 20 y 30 años y después de los 30 viene ya la debacle final como decía el doctor Goldar los pacientes dejan de ser peligrosos después de los 30 años entre los 20 y los 30 es cuando son más peligrosos porque todavía el defecto no está instalado totalmente y la desregulación química está en actividad bien entonces síntomas prodrómicos los vamos a mencionar así de a uno para ser más específicos miedos miedos ilógicos irracionales miedo a que me vaya a enfermar miedo a que se mueran mis padres he tenido pacientitos que manifestaban miedo a que se mueran los padres y lógico absolutamente porque a los padres no les pasaba nada nerviosismo inquietud que muchas veces se nota en el colegio porque el chico no puede prestar atención y anda por ahí caminando y molestando a los compañeritos eso es lo que ven las maestras falta de energía de estos se quejan como que yo cada vez estoy más cansado o más cansada hay lentitud en los movimientos no hay que olvidarse una cosa que dijo Bernike es muy interesante la psicosis primero se manifiesta en los movimientos y hay que ser muy sutil para darse cuenta que un chico de 13 o 14 años está teniendo una torpeza en los movimientos que no es lo usual para la edad y esto uno lo ve lo ve que los chicos son torpes en sus movimientos y se dan cuenta por ahí fracasan en cuestiones de deporte de gimnasia porque no tienen esa actitud para moverse ágilmente porque tenía razón Bernike se empieza manifestando en el área motora también muchas veces hay depresión obviamente lo que es angustia y muchas veces estos chicos son medicados con antidepresivos porque se interpreta como una depresión adolescente como ya dije obviamente la dificultad en prestar atención la dificultad en recordar y la dificultad en ordenar los conocimientos hacen que disminuya el rendimiento intelectual esa sospecha ese humor delirante esa cosa esa desconfianza de lo que todo está cambiando todo está cambiando lo lleva al retraimiento social muchas veces hay molestias físicas hay dolores de cabeza dolores en todo el cuerpo no se detectan enfermedades clínicas que puedan ser pasibles de ser el sustento de estas molestias pero ellos expresan molestias físicas hay que tenerlo en cuenta y son muy notorias en una forma de esquizofrenia que yo traté muchas y existe que es la cenestopática de Giver donde el joven de lo que más se queja es de falta de energía lentitud de movimientos y dolencias físicas dolores físicos pérdida de energía pérdida de la líbido y hay una labilidad afectiva que generalmente va entre la angustia y la irritabilidad pero es muy labial afectivamente y reacciona mal ante cualquier propuesta del entorno son esos chicos insoportables siempre peleando y bueno en realidad se pelean porque ellos interpretan no pueden interpretar normalmente o conectarse vivencialmente bien con lo que están explicándole los pares los padres o los profesores hay ansiedad inmotivada obviamente esta ansiedad que es inmotivada muchas veces empieza a depositarse en el rendimiento de los exámenes y empiezan a no querer rendirlos hay dificultades ya lo dije en el pensamiento y la concentración del estado de ánimo depresivo y por supuesto que toda esta sensación de que el individuo está cambiando que ya no se ve el mismo no se siente el mismo todo está diferente y no sabe cómo explicarlo lo hace sentir sumamente inseguro sumamente indefenso mucha angustia y aparecen trastornos del sueño y del apetito y ojo de no confundir que yo he visto porque yo trabajé dos años con trastornos de la alimentación en el Udaondo y lamentablemente vi confundir muchos trastornos de alimentación con hemefrenias o con pródromos de esquizofrenia los confundían porque realmente me acuerdo de una paciente que comía y vomitaba estaba re delgadita la trataban por trastorno de alimentación hasta que la vamos a interrogar dos interesados en el tema entonces de una manera muy pueril muy pueril le digo bueno pero explícame por qué vomitas porque soy vomitona me dijo a ver pero explícame qué es eso de que sos vomitona que soy vomitona pero a ver vos vos vomitas porque no querés engordar vomitas porque te gusta ver el vómito eso me dice me encanta ver el vómito ya ahí yo empecé a agarrarme la cabeza y dije a ver a ver esto no es un trastorno de la alimentación entonces le sigo preguntando si ella tenía problemas con los compañeritos del colegio porque la veían flaca o la veían gorda no me dice sí que tengo problemas sí pero no es por eso es porque yo llevo una cartuchera y se ríen de mi cartuchera y empiezan a hablar mal de mí bueno era una vefrenia tratada dos o tres años como trastorno de alimentación nada a tener en cuenta son hipersensibles o sea cualquier cosa los le altera la timia cualquier cosa los hace enojar los hace embustearse están muy lábiles muy sensibles cambian los afectos habituales si querían mucho un amigo empiezan a tornarse indiferentes con el amigo o desconfiados con el amigo se van apartando la concentración ya la dije la atención ya la dije la desmotivación ¿no? si para qué voy a jugar al fútbol si total soy lento se me va a la pelota y para qué voy a estudiar si voy mal el examen y para qué y para qué y van dejando todo y esa disminución de la energía que es característica el chico deja de ser un chico vivaz para transformarse en un chico enojado y angustiado que se encierra en general en general que se encierra que se enoja que se encapricha esos son los comienzos insidiosos los comienzos lentos después hay comienzos agudos que también los he visto pero son rarísimos yo creo que muy pocos he visto yo vi mucho porque no se olviden que estuve 30 años en la guardia más de 30 años en la guardia del Moyano entonces en la guardia uno ve 10 casos nuevos por día y eso te da mucho ojo y bueno te da la oportunidad de ver muchos pacientes cero kilómetros eso es genial entonces si me pasó de que aparecerán algunos de comienzos agudos sin antecedentes previos que comenzaron con una agitación psicomotriz o comenzaron con una inhibición psicomotriz aguda o comenzaron con una euforia aguda tipo hipomanía o con formas depresivas agudas y ahora se ve mucho el trastorno de pánico y por qué se ve mucho porque está de moda entonces cuando a mí me mandan un paciente de 16 años con tengo ataque de pánico yo qué hago lo interrogo bien a la forma jasperiana qué es la forma jasperiana tratar de es como sacarle las catáfiles a una cebolla para ver qué hay en el centro es ir despacito a ver explícame con las palabras más sencillas que puedas cómo empieza el trato cómo te empieza el miedo cómo te empieza el ataque yo no le digo ni siquiera miedo porque si no ya le estoy poniendo una palabra no le quiero poner palabras quiero que las palabras me las diga él o ella entonces cuando me empiezan a describir el ataque yo me doy cuenta que no coincide con el complejo sintomático de un ataque de pánico no coincide es otra cosa entonces hay generalmente yo mando a hacer estudios mando a hacer resonancia y espera porque a veces te comes formas epilépticas y no hay que comérselas pero también es cierto que a veces ya te da la neuroimagen la hipofrontalidad y la disminución del frontal lateral entonces ya te está cantando la esquizofrenia este entonces es bueno mandar a hacer en esos momentos entonces ojo con los trastornos de pánico que están de moda porque ahora todo chico que tiene una crisis aguda es un ataque de pánico y cuando uno empieza a preguntar no es un ataque de pánico porque no tiene el complejo del ataque de pánico entonces ahí es donde uno tiene que empezar a pensar que es otra cosa y entra a preguntar la despersonalización es otra cosa importantísima la sensación de despersonalización aguda si se ve mucho en las formas de trastornos de la personalidad de tipo histriónico en las borderline es cierto que hay mucha despersonalización y desrealización en los trastornos disociativos esencialmente pero también tenemos que pensar que el comienzo de la esquizofrenia es un trastorno disociativo lo que pasa es que no se va a quedar ahí el trastorno disociativo se queda ahí pero la esquizofrenia va a avanzar hacia otra cosa y esto generalmente es un síntoma pasajero mientras que en el trastorno disociativo verdadero se tarniza y la desrealización lo mismo el extrañamiento del mundo que va a ser pasajero en el esquizofrénico y en el verdadero trastorno disociativo va a persistir durante el tiempo que persista bien después tenemos el brote agudo obviamente que ya viene con delirios alucinaciones conductas bizarras conductas pueriles conductas afinalísticas y no comprensibles psicológicamente como decía hallazgos esto es muy importante tener en cuenta cuando una persona por ahí no está manifestando delirio y alucinaciones pero sí tiene conductas inadecuadas conductas que se salen de la norma o sea es como si yo acá de golpe me pongo a cantar un área de ópera usted dirá se volvió loca la doctora delito claro porque estoy mostrando una conducta fuera de contexto la conducta contextuada es la es la conducta esperable es la conducta que ha sido planificada y se lleva a cabo de forma ordenada y que tiene un un objetivo final en mi caso sería transmitir lo poco que sé de esquizofrenia incipiente nada más si yo lo hago ordenadamente mi conducta está en contexto ahora si me pongo a cantar este el ABC de elegante probablemente me haya vuelto muy loca muy loca porque es una conducta descontextual entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta también estas conductas fuera de contexto y afinalísticas no sabes por qué las hace el individuo pero probablemente está obedeciendo algo delirante una percepción a una alucinación o simplemente en las formas motoras a la nada a la liberación de movimientos involuntarios nada más solo eso entonces también puede haber cuadros confusionales un pensamiento confuso divagante o extraño y puede haber un estado crepuscular en un comienzo agudo de una esquizofrenia puede haberlo pero lógicamente tenemos un montón de diagnósticos diferenciales entre ellos y esencialmente descartar que no sea la primera manifestación de una epilepsia o que no sea la primera manifestación de un trastorno disociativo grave en un trastorno de la personalidad histriónico importante o que sea a causa de abuso de sustancias que eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta que hoy sí un brote psicótico se puede dar en un contexto confusional porque está disparado por el abuso de sustancias entonces tenemos que medicar esperar que pase el brote que no tome drogas y ver lo que quedó abajo lo más común es que todo esto aparezca con vínceres entonces llegamos a la conclusión de que los síntomas premórbidos son inespecíficos los presicóticos son específicos la percepción delirante la ocurrencia delirante pero son monomorfos o sea son solo eso en cambio los síntomas del brote ya son específicos los de segundo orden de Schneider alucinaciones delirios influencia del pensamiento difusión del pensamiento voces que ordenan actos etc y son polimorfos y los síntomas defectuales son monomorfos salvo en los sistemas delirantes crónicos como las parafrenias donde hay una novela delirante pero que si uno no toca la novela delirante como decía Henry viven en dos mundos entonces en la cotidianoidad si yo no le toco al marciano no me lo logra bien distimias bipolares cerefrénicas bueno esto hay que tenerlo en cuenta porque como yo les decía antes muchas veces se confunde o con depresiones o con o sea con trastornos bipolares y en realidad son distimias cerefrénicas puede haber depresión crisis de llanto y miedo intentos de suicidio euforia desinhibición ética promiscuidad esto se ve mucho en las mujeres lamentablemente también puede ser que aparezca una euforia con una alegría bizarro pueril en forma periódica irritabilidad disforia misticismo enojos en fin es una cantidad de sentimientos mezclados que aparecen y cambian hábilmente de uno al otro pero cambian rápido y no estamos hablando de una de un bipolar mixto porque cuando vemos realmente la esencia de estos síntomas no tienen como apoyatura un un contexto básico melancólico ni un contexto básico manía esto es bien esto es bien bien como les puedo decir bien escindido de la realidad el depresivo y el maníaco no están escindidos de la realidad el depresivo sufre porque está jodiendo a la familia y el maníaco te quiere contagiar la alegría estos no estos son absolutamente propios del individuo y no están conectados con el contexto para nada para nada bien entonces complejos sintomáticos posbrote depresión agotamiento astenia física ansiedad descuido personal deterioro de la autovalidez frente al mundo esto es lo que yo les decía que después del primer brote aparece y cuando aparece después del primer brote el chico porque generalmente hablamos de pibes de 20 20 y algo tienen noción de que esto les está pasando no de que tienen una enfermedad mental pero si tienen noción de que esto les pasa no hay deseo por las cosas no hay placer en las cosas hay anedonia pero esta es una anedonia que no se da vuelta con antidepresivos como la del depresivo esta no la das vuelta con nada bueno con algunos antipsicóticos se puede aminorar el síntoma pero por supuesto hay una disminución de la voluntad una pobreza de impulso y acá va lo que yo considero los síntomas esenciales porque esto esto lo puedo ver en una depresión y malinterpretarlo ¿no es cierto? sí pero hay una cosa que yo no voy a ver en una depresión y que no voy a malinterpretar nunca y que es la esencia del esquizofrenia es el apragmatismo ¿por qué el apragmatismo? ¿por qué Minkowski llamó a la esquizofrenia demencia pragmática? y hoy podemos decir por qué este un poco respetando a los localizacionistas podemos decir por qué porque no funciona el frontal lateral ¿qué hay en el frontal lateral? la memoria de trabajo ¿qué hace la memoria de trabajo? saca de la bolsa de memoria de la bolsa de recuerdos que está distribuida por todo el cerebro lo biográfico en el hipocampo pero el resto por todo el cerebro los conocimientos esenciales para hacer una tonta digamos hacer una ordena temporoespacialmente todo lo que hay que hacer de principio a final para obtener como resultado finalístico como objetivo una torta sabe sacar de los bancos de memoria la información de qué necesita y sabe ordenarla temporoespacialmente en forma lógica para que el resultado final sea una perfecta torta ¿sí? bueno ¿lo puede hacer eso un esquizofrénico? no ¿por qué? porque no le funciona el frontal lateral es una pragmática entonces cuando hablamos de rehabilitación tenemos un problema porque si yo le pongo un individuo al lado que haga de memoria memoria del trabajo auxiliar y le diga bueno a ver primero batí los buques ahora agregale la leche bueno la va a hacer la tonta pero alguien le está diciendo cómo hacerlo cuando se va la persona que le dice cómo hacerla de vuelta no la sabe hacer ahí está la dificultad de la rehabilitación que esto no tiene solución y como no tiene solución si se lo pongo al lado alguien que le indique cómo y cuándo funciona si se lo saco deja de funcionar por eso yo propongo para nombrar a las esquizofrenias porque ahora quieren cambiarle el nombre a la esquizofrenia y no me parece mal que se lo quieran cambiar y yo no diría demencia pragmática como dice como 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 dijo Minkowski yo diría que psicosis a pragmática porque eso es lo que se manifiesta en todas las esquizofrenias todas 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 lo demás puede estar y puede no estar pero esto está seguro y la otra cosa que está seguro es la apatía y la apatía es la ausencia de proyecto vital y qué querés ser y no el esquizofrénico te dice si no yo voy a ser cajero en un supermercado y qué tenés que estudiar bueno no sé cómo manejar la caja registradora estoy diciendo una pavada ahora todo es computadora este y cuándo vas a aprender bueno más adelante más adelante es nunca ¿por qué? porque no hay iniciativa ¿y por qué no hay iniciativa? porque el frontal no puede tomar la decisión porque ya no funciona al no poder decidir si yo no puedo decidir entrar a hacer agua a hacer B finalmente no hago nada porque no puedo decidir simplemente entonces se ausente el proyecto porque dejo de desear y el deseo viene de las cortezas más nuevas de el lóbulo temporal la corteza temporopasotemporal se murió el deseo si no hay deseo no llega al prefrontal y se hace manifiesto lo que quiero hacer o lo que quiero decir y encima el lateral no puede organizar nada entonces esa es la verdadera enfermedad de esquizofrenia con debilitamiento de la integración social obviamente porque el individuo ha perdido el contacto vital con la realidad como decía Minkowski ¿y qué es perder el contacto vital con la realidad? es no resonar con la realidad yo he visto esquizofrénicos que les dije nos reunimos todos para contenerlo me acuerdo una vez a un hebefrénico la mamá venía tres veces por semana a verlo no faltaba jamás murió la mamá reunimos todos con la hermana teniendo miedo de la reacción nos sentamos y le dijimos fulano falleció tu mamá entonces la miró a la hermana y dijo ¿y ahora quién me trae los cigarrillos? la hermana le dijo ¿te los traigo yo? ah bueno y se fue eso es la pérdida de contacto vital con la realidad absolutamente bueno obviamente también posbrote tenemos toda la sintomatología que puede quedar porque puede quedar el deterioro con mi idioma va a quedar seguro la desinteresidad queda seguro el desinterés y la falta de finalidad intolerancia o sea esa es otra cosa que yo observé cuando uno lo lleva a la casa de medio camino claro se tienen que hacer la cama y se tienen que hacer las compras ahí viene el me siento presionado porque no puede organizarlo entonces ¿qué hace? se brota y esto lo decía Bloiler Bloiler decía en la rehabilitación que no había medicamentos en aquella época al esquizofrénico hay que acompañarlo a hacer las pocas cosas que puede hacer pero no obliguemoslo no lo obliguemos a hacer lo que no puede porque ahí se va a brotar ya lo veía Bloiler puede quedar ideación delirante crónica residual sabemos puede quedar sintomatología motora crónica agregada por supuesto que sí en las formas motoras crónicas la catatonía periódica y las formas catatónicas crónicas como la parafémica la hipofémica la negativista la procinética la mañerista la payasesca obviamente que lo que queda residuo a la parte del defecto son movimientos anormales y la incoherencia del pensamiento puede ser que las alucinaciones sean crónicas por ejemplo en una parafrenia fonémica lo único que va a quedar son alucinaciones de toda la vida yo he tenido parafrenias fonémicas que me han dicho que escuchan voces desde los siete años y como para ellos es natural escuchar voces no te lo cuentan y a mí me han traído pacientes por el defecto y resulta que cuando interrogan no te dicen que escuchan voces porque para ellos es algo natural escuchar voces las escuchan de chiquito entonces cuando vos le decís pero vos escuchás algo que a veces te molesta ah sí sí pero bueno eso fue toda la vida los sinodos crónicos bueno obviamente estas son las herramientas que tenemos ahora que tenemos que utilizar la neuropsicología por supuesto los test neuropsicológicos ahora son una forma de apoyar el diagnóstico muy importante tenemos las neuroimágenes y las neuroimágenes funcionales la resonancia magnética funcional el espejo y el ped las formas de lectura encefalograma con cortes finos mapeo cerebral pero todos 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 los esquizofrénicos todos 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 aparte de otras cosas que puedan tener que expresan la forma de expresión el fenotipo de la esquizofrenia diríamos todos a ninguno le falta la hipojunción prefrontal y pronto lateral a predominio izquierdo esto explica la apatía el apragmatismo la falta de contacto vital con la realidad y después aparecen focos que explican los síntomas positivos y ahí explicarían alucinaciones síntomas motores estrés sensitivos etcétera el diagnóstico sigue siendo por supuesto la clínica psiquiátrica bueno acá terminamos y nada esto es todo lo que tenía para decirles doctores espero que les haya sido útil y y bueno díganme algo porque si no pues me a ver finalizar la presentación estamos desmuteando estamos todos perplejos con tanta tanta sabiduría y tanto ahora seguramente el doctor yo les va a me escuchar vos normi lo que quieres sacar la diapositiva ahora sacaste ahora está tu carita listo ahí está perfecto está ahí el doctor llunes norma fue excelente tu presentación te felicito ay bueno te agradezco enormemente te agradezco enormemente te felicito yo siempre estoy insegura siempre digo ay dije todo mal no te puedo creer no 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 te puedo creer lo que estás diciendo si ese es el perfeccionismo maldito que tengo que siempre pienso que está todo mal por eso bueno esa es la parte que heredó tu hijo el gemelo tal cual esa es la parte que heredó Cristian no Víctor Cristian heredó eso pero bueno son fases mías pero bueno espero que les haya gustado muchísimo yo quería hacerte algunas preguntas no sé si debe haber varias preguntas ahí en el chat vi siete cosas pero no sé si se pueden ver a ver bueno me adelanto yo me adelanto yo porque quería preguntarte algunas cosas en relación a la farmacoterapia me puedo meter como para preguntarte sí por supuesto yo lo que quería preguntarte es según cada esquizofrenia en general se medican básicamente igual o hay variables que se consideren para tener en cuenta según cada tipo de esquizofrenia de las que vos mencionaste talmente sí no 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 mira Marcia esa es una pelea que yo he tenido con gente que se dedica a psicofarmacología cosa a la que yo estudié pero no me dediqué específicamente vos sabés que a mí lo que me gusta es la clínica psiquiátrica pero no hay protocolos para tratar esquizofrenia no 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 podés poner un protocolo porque vos ¿qué tratas? lo que yo llamo el síntoma esencial del complejo sintomático el síntoma esencial por ejemplo el lebefrenia ¿cuál es el síntoma esencial? el síntoma que lo hace peligroso la distimia la distimia la distimia hebefrénica porque el lebefrénico cuando aparece la distimia es cuando actúa es cuando la voz le dice se mata y se mata mata al otro y mata el momento de la distimia es terrible entonces yo tengo que apagar la distimia ¿cómo voy a apagar la distimia? con un incisivo no y no me importa si está alucinando o delirando pero no necesito un incisivo lo que necesito es un sedativo importante y ahí me voy a la lanzapina obviamente y mucho mejor que la lanza la closa obviamente este no hago nada con los incisivos ahí yo incluso en pacientes que no podía usar o lanza o closa en alguna época usaba otro que es bueno el doctor el doctor Junes creo que va a estar de acuerdo conmigo esas drogas antiguas maravillosas como la teoridocina y la levometromastina a la que yo recurro mucho porque son económicas sacan del apuro los efectos secundarios prácticamente no son graves no son ahora con el tema de la teoridocina hay que hacer un electrocardiograma por las arritmias pero la verdad es que en nuestra época metíamos teoridocina sin ningún drama y la verdad que yo en 40 años tuve una sola arritmia este pero bueno es decir me voy a ir al síntoma esencial que es la distima y me voy a ir al sedativo ahora si yo tengo un paciente vamos a llamarle con una esquizofrenia paranoide productiva con alucinaciones y delirios como podría ser una parafrenia afectiva ahí va a tener que usar dos o puede usar uno si uso dos tengo que usar un incisivo y un sedativo porque le tengo que bajar el humor que le está dando nafta a lo delirante alucinatorio y tengo que bajar lo delirante alucinatorio entonces probablemente utilice un incisivo más un sedativo ¿sí? ahora la clozapina también es mágica para la parafrenia afectiva a mí me ha funcionado muy bien porque cubre las dos áreas no la lanza si la clozapin con las dificultades de la clozapin por supuesto si yo me encuentro con elementos motores importantes entonces ojo ahí cuando hay elementos motores trate de ser de una psicosis de la matilidad una catatonía periódica y mucho menos un petit brote de los que tienen las catatonías crónicas que son muy especiales porque casi no son brotes no puedo dar incisivos de ninguna manera porque ahí me voy a una catatonía aguda por neuroelépticos a 120 por hora lo mato entonces ahí también o me juego por la clozapina o simplemente pongo lorazepam y espero pongo lorazepam y espero ¿no? es decir el tratamiento depende del síntoma lo que yo llamo síntoma señal síntoma esencial lo que encuentro en el centro de la cebolla es cuando voy sacando los síntomas y lo que veo en el centro de la cebolla eso es lo que medico y que uso y lo que es indicado para eso yo en esquizofrenia simples y otros colegas también con los que he hablado como lo que tenemos es un puro defecto a veces responden un poquito a un antidepresivo por ejemplo un irstranky un irstranky como puede ser la sertralina la paroxetina puede funcionar puede funcionar los puede conectar un poco más de su gran desconexión ahí me he atrevido a usar antidepresivos por ejemplo este es decir medicamos el síntoma medicamos lo que consideramos el síntoma esencial el complejo sintomático y buscamos el medicamento que es acorde para ese síntoma que uno con los años ya lo sabe sabe que esto sirve para esto eso no significa que tengamos siempre éxito obviamente porque sabemos que dos más dos no son cuatro en psiquiatría y siempre estamos no digo tirando a ciegas pero estamos tirando con anteojos la causa no lo sabemos nunca no hay causalidad sabemos el proceso pero no lo que disparó que no sabemos cómo pararlo tampoco porque aparentemente vos fíjate que con lo que dije al principio es súper multifactorial entonces yo creo que faltan muchos años para que podamos ilucidar cómo tratar esto desde su génesis bueno no sé si contesté el grupo me lo permite quiero hacerte tres preguntas más una es que pensás justamente me la contestaste de la asociación a veces con antidepresivos y que antidepresivos eso me quedó respondido perfectamente lo otro es que pensás de la asociación con estabilizadores del ánimo y la tercera es que pensás de los nuevos antipsicóticos mira bueno de la otra ya te la contesté de los estabilizadores de ánimo sí yo los uso pero no en todas las formas esquizofrénicas por ejemplo en las hebefrenias sí porque en las hebefrenias tengo una distimia en el frénico entonces a veces el el antipsicótico sedativo más el estabilizador funcionan mejor que el antipsicótico solo es una ayudita ojo no es la madre del borrego pero ayuda es decir en las formas que son bipolares afectivas de la esquizofrenia por ejemplo la parafrenia afectiva que es una forma bipolar de la esquizofrenia sirve el estabilizador entonces vos le pones clozapina y un estabilizador y anda muy bien pero ¿por qué? porque ahí cuando estoy digamos desgrosando los síntomas veo que hay cuestiones afectivas que tengo que estabilizar y que el antipsicótico solo por ahí ayudado con un estabilizador me sirve no me sirve en una catatonía para nada no me sirve en una catafasia que es un trastorno formal del lenguaje ya estamos hablando de bueno de diagnósticos muy específicos ¿no es cierto? pero por ejemplo en una catafasia no me serviría para nada es decir uno tiene que ver si la alteración del estado de año es tan importante como para que la ayuda de un estabilizador sirva o no o lo que tengo alterado es otra parte que es la parte motora o la parte de construcción del lenguaje como podría ser una catafasia donde no me serviría ahí me serviría más un incisivo por ejemplo ¿no? para digamos que el pensamiento se vuelva a organizar dentro de las posibilidades dentro de las posibilidades que no son muchas tampoco pero bueno son temas son diagnósticos muy peculiares que uno tendría que hablar una o dos horas de cada diagnóstico de esto son muy peculiares y la otra pregunta era los nuevos antipsicóticos los nuevos estos nuevos y qué sé yo salieron unos raros qué sé yo y no mirá ni sé cómo se llaman vos estás igual que yo seguimos con lo clásico la bortioxetina la bortioxetina sí sí qué sé yo Brexit bueno mirá yo el Brexit qué sé yo sí 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 ya sé con eso este bueno te digo la verdad yo no los he probado yo tengo un pequeño problema en el hospital si los conseguíamos los probábamos porque es un contexto pero como yo ahora solo atiendo pacientes particulares yo la verdad no me atrevo a tirar algo que no sé cómo funciona espero a ver digamos la gente que se dedica a farmacología porque vos viste que con el tiempo se decanta cuando algo sirve queda y cuando no sirve desaparece como la ciprasidona te acordás que parecía un descubrimiento bárbaro al final terminó en la nada misma porque no servía porque traía problemas a mediano plazo no inmediato traía a mediano plazo problemas y los he visto y se dejó de ser es decir yo espero que decante ya cuando digamos la colectividad psiquiátrica en una mayoría aceptó y me dice funciona ahí yo me atrevo por ahí me atrevo pero esto es la verdad no los he probado y me han venido pacientes medicados con estos medicamentos que se los tuve que cambiar porque no nada otro que hablan maravillas y no es así es la palimperidona perdón por los laboratorios que nunca me pagan nada porque hablo mal viste o sea no me quieren yo siempre le digo mirá que voy a decir la verdad no viajás al exterior no nunca nunca me pagaron un viaje al exterior ni me lo van a pagar ni a Marlene a mí tampoco pero por eso te digo no es la verdad porque yo digo la verdad mirá que no sirve viste o te digo si sirve bueno entonces no me quieren pagar mucho Roberto de verdad me deja de lado pero bueno es la verdad me han venido algunos medicados que tuve que bueno que re medicar porque no resulta no resulta o sea creo que de lo nuevo todavía no hay nada que uno pueda decir esto está dando resultado vos sabés que nosotros con la clozapina que fuimos los que iniciamos la clozapina en el Tobar tuvimos muchas dificultades pero gracias gracias lo pudimos incluir porque para nosotros es un antipsicótico muy noble ¿no? es lo más noble que hay vos fíjate que en los protocolos de investigación en los protocolos de investigación uno de los criterios que te ponen para no incluir un paciente es que no haya respondido a la clozapina si no respondió a la clozapina queda excluido de un trabajo de investigación porque ya se sabe que no va a responder a nada bueno fíjate la nobleza de la clozapina más allá del inconveniente que tiene lamentablemente pero la verdad es que son pocos los casos yo he dado clozapina muchas y la verdad que tuve tres o cuatro casos tuve que sacarla por el problema de de la leucopenia por el problema de la leucopenia hubo pocos casos que tuve que sacar poco es bajísimo la incidencia por ahí es más que jodía la constipación y todo ese tema el aumento de peso el síndrome metabólico pero por suerte la leucopenia muy poquito hay que controlarlo hay que controlarlo si si no totalmente cuando tenés un paciente con leucopenia te matás yo siempre voy mucho pero siempre pido bueno los primeros seis meses el análisis semanal y después de los seis meses uno mensual perfecto bueno yo te quería dar el chat no la paro pero reconozcamos que es noble es noble acá lo que hay en el chat felicitaciones excelente excelente mil gracias magistral gracias magistral hermosa clase muy útil interesante los síntomas presicóticos prodrómicos por ser inespecíficos y solamente solaparse con expresiones adolescentes más o menos sintomáticas sobre diagnósticos diferentes y tiempo de aproximación y de duración este es una pregunta no a ver no sé veo tan mal con los multifocales a ver no sé si es pregunto o qué pero parecería como que si se puede hacer un diagnóstico diferencial entre los síntomas que se dan las esquizofrenias y los síntomas propios de la adolescencia eso es lo que me da la sensación que confiere la pregunta y es difícil es difícil si hubiera tiempo te tendría que contar este yo leí un libro hace unos años de una experiencia que se hizo una estralia para tratar de detectar síntomas prodrómicos y ver en qué porcentaje evolucionaba la esquizofrenia y esta gente fue muy piola porque pusieron en un shopping que iba mucha juventud una especie de consultorito de consultoría de conflictos familiares nos invitaban a los chicos que tenían conflictos familiares que fueran a consultar bueno en realidad no era para conflictos familiares ellos lo que querían detectar eran síntomas prodrómicos bueno detectaron una cantidad de chicos con síntomas prodrómicos hicieron un muestreo como de mil pacientes de mil chicos con síntomas prodrómicos e hicieron un seguimiento de cinco años y en ese seguimiento de cinco años sólo el 25% hizo esquizofrenia el 75% no hizo esquizofrenia fueron trastornos de personalidad esquizoides algún otro tipo de trastorno de personalidad o sea algo malo había pero sólo el 25% hizo esquizofrenia entonces está la pregunta ética de medicamos o no medicamos esperamos o no esperamos yo diría que hay que observar de cerca seguir de cerca y cuando ve que ya realmente hay un síntoma prodrómico que es característico ahí hay que empezar a medicar excelente te manda muchas gracias doctora desde la residencia del hospital Tobar García de psicología y de psiquiatría que son tus super fan te aviso me gustaría ampliar para que hagamos más preguntas seguramente el auditorio todavía es bastante intenso ha sido un récord en este año tu audiencia te digo vas a pasar te ganaste los Martín Fierro del auditorio de este año a ver si hay alguien más le gustaría preguntar algo doctor Sunez usted sigue al comando desde ya el doctor Serrano que está ahí de Estados Unidos quiere decir algo doctor sí justamente primero quería felicitarla doctor delito y una clase magistral realmente extraordinario muchas gracias el comentario que quería hacer que tiene algo que ver con el estudio que comentó ahora recientemente sobre los síndromas prodrómicos la verdad es que si uno piensa en la adolescencia con qué frecuencia muchos de esos síntomas están presentes pero de manera temporaria o no intensa es decir una de las ideas que yo trato de promover o pensar en que hay una normalidad en la presencia de muchos de esos síntomas prodrómicos en la mayoría de los adolescentes pero la intensidad la frecuencia es decir el exceso de normalidad es lo que trae anormalidad el problema clínico es determinar cuál es la la franja que va a mover de lo normal a lo anormal ahí es donde entramos nosotros pero de todo modo claro si no entiendo entiendo que uno lo tendría que ver como un problema cuantitativo no todavía cualitativo porque no habría diferencias cualitativas de un adolescente normal a un adolescente con el síntoma prodrómico pero sí la fuerza con la que se expresan esos síntomas exactamente que algunos son típicos de la adolescencia pero bueno es como usted dice son más pasajeros pero para no para menos intenso claro para no patologizar y asustar al joven totalmente de acuerdo por eso entiendo que es un problema ético el tema de decir voy a medicar creo que hay que esperar claro muy bien gracias 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 Alberto la doctora Agnese quiere decir algo abra el teléfono el micrófono el micrófono quería felicitar a la doctora de grito por esta clase magistral que nos ha dado tan actualizada tan completa tan didáctica muchas gracias doctora una maestra una maestra un honor que usted me lo diga doctora Agnese un honor que me lo diga usted realmente verla por primera vez muchas gracias por siempre nos hemos encontrado a través de los pacientes o de las personas amigas pero nunca he tenido el placer de conocerla es cierto es la primera vez que nos enfrentamos cara a cara la verdad yo sé perfectamente quién es usted desde siempre agradecido agradecido muchísimo que se hayan vuelto conectados que por lo menos nos conectamos sí por lo menos sí qué lindo momento los copes de la psiquiatría casi yo querría que Graciela Fernando Coral todos los que quieran le pregunten la doctora no vamos a hacer límite de duración no vamos a hacer límite de duración vos me dijiste que lo vi ¿no? sí sí desde ya ahora sigamos con Susa Mouso de España hoy estoy aquí encantada de escuchar a la doctora de erito estoy en Argentina todavía con mi nieta al lado la verdad es que la clase fue espectacular y profunda y la voy a pasar a toda la gente de España para que puedan escuchar claramente lo que es un proceso esquizofrénico desde el momento que empieza muchísimas gracias Norma la verdad que un placer no no muchísimas gracias y esto se puede difundir pero no por mí sino por porque se pueda escuchar realmente y pensar sobre esto que nos interesa mucho porque los que hacen más que nada la gente que hace psiquiatría infantil el poder detectar y poder hacer psicoeducación a la familia para que sepan cómo manejarse porque esto los toma generalmente a las familiares de sorpresa que es lo que no hablé es el tema de la familia del entorno que si uno no hace psicoeducación y los prepara y les explica realmente entran en un estado de terror y de no querer aceptar lo que les está pasando ese es el problema más grave aceptar que esto le está pasando a su hijo y que esto va a ser para toda la vida entonces trabajar con esa familia desesperada quebrada dolorosamente afectada por un miembro con esta patología es la otra parte que habría que abordar también porque es sumamente interesante y creo que es parte del tratamiento sin duda una parte muy importante del tratamiento como la otra mitad que no lo mencione es una herida narcisística exacto es una herida narcisística para la familia tener un hijo esquizofrenica no lo pueden aceptar al principio es difícil pero a lo mejor vas a lo mejor a lo mejor vas a España ahora con el con la propaganda que te va a decir la doctora Moussa bueno bueno los laboratorios no me van a ayudar a la doctora Moussa muy bien y ahora quiero que hable el doctor Fernando Alonso que es nuestro referente en Rosario y es un gran psiquiatra y mueve todo el norte digamos bueno gracias Roberto primero quería agradecer muchísimo a Norma excelente la descripción semiológica que hoy en día está bastante dejada de lado y lo valoro un montón y de alguna manera quería rescatar de sus palabras un detalle que me parece muy importante lo trabajamos con los concurrentes en el hospital y especialmente nosotros que trabajamos con Chico y podemos tenemos la posibilidad de ver las esquizofrenias en su inicio y tenemos que diferenciarlos de lo que no son el dato clínico me parece clave de podríamos decir la extrañeza que siente el paciente que lo dijo con otras palabras o con la misma la doctora en determinado digamos en determinado momento muy muy inicial se siente sorprendido por un lenguaje que a veces utiliza neologismos a veces utiliza una forma de discurso sin palabras que unan la frase o sea palabras extrañas también lo pueden ver en los sentidos lo que siente por supuesto que siente con su mismo cuerpo lo decía con la esquizofrenia senestésica o no sé cómo la nombraba senestopática la excitación de un cuerpo un cuerpo que no le parece propio o un cuerpo que no se mueve o que se pone catatónico y lo deja perplejo al mismo paciente las emociones que no comprende pero tampoco la afectan de alguna manera como también lo describió y también los síntomas hipocondríacos que describió también en determinadas situaciones donde por ahí a veces dicen el cerebro o sea tienen que utilizar descripciones detalladas porque no existen palabras el cerebro se me licúa o sea te dejé la cabeza en mi casa no sé bueno entonces esa extrañeza me parece me parece fundamental rescatarla desde el paciente mismo porque a veces nosotros hacemos descripciones fenomenológicas de lo que vemos o de lo que nos cuentan los padres pero estar muy atento a la palabra del paciente porque es el paciente el que dice esto me resulta extraño a veces viene un obsesivo y extremo y nos ponemos confusos y decimos este que le pasa está delirando con su obsesión pero el obsesivo se da cuenta que son se da cuenta que son sus propios pensamientos en cambio la esquizofrenia muchas veces lo sorprenden le resultan como pensamientos impuestos o sentidos impuestos emociones impuestas me parece ese detalle pero es importante quiero remarcar que esto se da en el inicio porque después empiezan con la cosa delirante y la acomodan y ya después no es sorpresivo porque lo acomodan en su relato delirante pero si vamos a lo más finito finito e ir al inicio inicio podemos encontrar esa extrañeza y esa perplejidad que nos orienta hacia la esquizofrenia quería no sé jugar un poco con eso con algo que la doctora dijo pero quería destacarlo y muchas gracias si si es que es así doctor exactamente los chicos no tienen palabras no tienen vocabulario para explicarlo a veces el adulto tampoco pero bueno uno tiene que estar muy atento porque el chico por ahí con una palabra de la que ni él mismo entiende mucho el significado nos está tratando de decir que lo que le pasa es algo diferente a lo normal y nosotros tenemos que captarlo porque uno no puede explicar obviamente no tiene capacidad intelectual todavía para para explicar con claridad entonces sí y está mucho puesto en la y que la y que la intervención no sea solamente el diagnóstico en la primera sesión yo creo que hay que estudiarlo para poder definir claramente donde estamos parados no hay que apurarse yo creo que con el diagnóstico de los chicos no hay que apurarse no en los jovencitos como decía como decía el doctor Serrano no eh que ahora quiero que hable la doctora Coral Susser ella que también está en la trinchera adelante doctora gracias bueno eh estoy fascinada muchas gracias la verdad es que clase magistral como pocas que yo recuerde estoy muy emocionada creo que tenemos que volver siempre a la semiología me pareció maravillosa maravillosa eh bueno me hizo pensar en algunos casos que esos casos que que vienen a la consulta no sé me ha pasado por ahí menciono en alguno en particular que venía siendo tratado como un TGD TDH eh bueno y que en la adolescencia y particularmente es lo que nos pasó a ver en la pandemia algo pasó en ese periodo de aislamiento que salieron a ver el brote por ahí lo hicieron de manera solapada pero cuando aparece es un delirio armado bueno en fin fue bastante fuerte digo esto porque creo que a mí me gustaría poder romper con algunos mitos y no creo que sea solamente la familia la que teme al diagnóstico a veces a mí también me pasa decir bueno a ver ojalá que esto no siga avanzando ya está a ver ya está esto es lo que llega esto es lo que tenemos y bueno con esto trabajamos y yo tengo esperanza de que se puede que pueden hacer una vida bueno que podemos insertar podemos aceptar y que que puedan llevar una vida bastante normal entre comillas como un parámetro estadístico nada vuelvo a decir estoy muy agradecida yo voy a tomar la clase tengo a los residentes del hospital que por primera vez veo que están tanto los psiquiatras como los psicólogos de mi hospital pena yo estuve en el Tobar hace muchos años y ahora bueno sigo en el hospital general nada le agradezco mucho mucho de verdad mucho muchas gracias muchísimas gracias muchísimas gracias en serio bueno no sé Marcia si hay alguna otra persona no son agradecimientos de las distintas residencias del hospital pena la de servicio social de este hospital también del Tobar García y bueno si no sé si alguien más quiere comentar algo si no vamos a cerrar hoy nos excedimos un poco pero ameritaba la situación así que bueno quería solamente hacer un último comentario sobre todo para la doctora Dorito antes de venir a Estados Unidos yo fui residente o estudiado practicante en el Moyano y justamente en la en el pabellón de admisión y ahí estuve dos más de dos años y este ahí son mis primeras para comentar eso la experiencia antes de antes de venir a hacer una residencia en los Estados Unidos o sea que tengo ahí mis raíces en el Moyano mis primeras de batallas desde la trinchera y tanto que aprendí en el tratamiento de agudos ya que había el pabellón tenía doscientas pacientes y había cantidades que temen la inmensidad de casos que vi ahí en la trinchera fue impresionante todo lo que aprendí y todo lo que sabía que tenía que aprender más muchas gracias bueno es cierto yo la mayor parte de mi vida en el Moyano fue en admisión y en la guardia justamente fueron casi 20 años en admisión y no estuve 10 años en admisión 20 en la guardia bueno después fui directora pero sí el ojo clínico que da el hecho de tener que ver pacientes nuevos todos los días todos los días y muchos todavía vírgenes de medicación o sea los primeros brotes las primeras descompensaciones de muchas patologías sí uno adquiere una clínica muy importante yo por eso amo el hospital el hospital me dio todo lo que sé y principalmente el hospital el hospital lo amamos mucho ¿es? te amamos mucho el hospital te amamos mucho el hospital no escuchaba sí no totalmente para mí el médico de hospital es es el que sabe lo que hay que hacer es mi concepto bueno Norma no tengo más que agradecerte realmente que hayas aceptado dar esta conferencia de estar con nosotros seguramente te vamos a convocar muchas veces para que nos sigas transmitiendo todo tu saber aparte sos una persona excepcional así que mil gracias hace una conferencia espectacular y bueno te invitamos para compartir nuestras próximas conferencias que van a estar la próxima va a ser también muy linda la va a dar la doctora Marina Flago que ella es especialista en enfermedades del metabolismo un referente para mucha gente muy interesante ha estado en el instituto chamole como directora ahora está en un servicio propio gracias a la doctora Arbera que le ha abierto el camino en el hospital de niños que es la genetista con mayúsculas así que los invitamos a todos dentro de dos semanas a escuchar a Marina y a seguir aprendiendo intercambiando conocimientos un beso Norma un beso a todos muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias por invitarme Marcia en serio muchas gracias a todos no por favor no tengo más que decir si voy voy a escuchar lo del metabolismo porque me interesa mucho hasta pronto hasta la próxima creo que voy a cortar la gracias